¿Qué es la Constitución de la Paz Social? Así que el pueblo y la nación se los demanden. Felicidades. El doctor Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República. A las servidoras y servidores públicos de esta Procuraduría General de la República. Para dar inicio a este evento tiene el uso de la palabra. La Procuración de Justicia sí es una deuda que le debemos al país. Existen muy buenos funcionarios públicos a nivel estatal y federal, pero tenemos que reconocer que la institución tiene que transformarse, que eso nos va a llevar meses y años. Y que empieza a partir del próximo mes en un profundo diagnóstico que hizo por años primero el CIDE, la UNAM, y que estamos haciendo nuestra para presentar a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados. Y generar mesas de diálogo por materia sobre la mejor arquitectura institucional de la Procuración de Justicia. Y un tema fundamental que sin duda no podría dejar de estar de lado es las capacidades humanas, las capacidades de entender los cambios, la transformación de la institución, la transformación de la institución y la visión en el futuro de que en los próximos años podemos lograr Procuración de Justicia en estándares internacionales. El Presidente General de la República, distinguidos miembros del Presidium. Los tiempos que nos tocan vivir no son fáciles. La responsabilidad que llevamos es mayúscula. La sociedad reclama servidores públicos cada vez más especializados en la procuración de justicia, en donde no haya cabida a la impunidad y corrupción que laceran al Estado mexicano. El éxito del nuevo sistema de justicia penal parte del convencimiento, del compromiso, de la entrega, del trabajo y del estudio. Eso es precisamente lo que han demostrado todos y todas ustedes en este concurso de ascenso.